Hola cabezas de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien y bienvenidos al canal de Gabriel Robles Zapata Logos. Hoy les traigo por fin la historia de los locos del canal Unimaz de Estados Unidos. Este video lo hizo Canal Sun y Margarita Tino. Bueno, así que empecemos con el video. Primero inició con este logo del 2002 al 2013. Antes se llamaba como de la futura. El logo consistía en un triángulo que es de color azul oscuro y adentro de ello está un botón de reproducción también de azul oscuro. Y abajo dice Telefutura en negro. Y este es el logo del 2013 actual. Se le cambió el nombre aún más. El logo consistía en una letra U, la cual es de color rojo y está estilizado. Y abajo dice Uni en rojo y más en color negro. Y excepto que el acento está de color rojo. Y la palabra Uni tiene la tipografía que es la de Univision. La cual es otro canal de Univision Communications. Bueno, así que gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal. Darle like de agua congelada. Y la próxima historia de los locos es Televisión Nacional de Chile. O TVN. Así que... Adiós. Nos vemos en el próximo video. Chao y adiós. Chao y adiós. Chao y adiós.